¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, un día más de contenido en el que nos jugamos la Copa del Rey, ¿no? Y he de decir que por ahora no es jugarse poco, ¿vale? Porque en este vídeo vamos a ver cómo ya los periodistas al dictado del club ya nos están diciendo que ahora mismo, y vais a sorprenderos, el Atlético de Madrid tira la Liga, ¿vale? Que ya la Liga la ven prácticamente arruinada, según ellos, ¿eh? No según yo. Y que lo que se tiene que centrar son los torneos del KO, en la Champions, en la Copa del Rey y en la Supercopa, ¿no? Mañana empezamos con la Copa, después vendrá la Supercopa y ya la Champions la tendremos a finales de febrero, ¿no? Para redondear ese mes de febrero. Pero vamos, hay que decirlo así porque así es como lo dicen, y aparte parece ser que según algunas informaciones Simeone está presionando más que nunca para pedir un medio centro, para pedir un futbolista en el medio. Y vamos a explicar lo que quiere, cómo lo quiere y lo que ha dicho también en esa rueda de prensa. Gente, os invito a que le deis un pedazo de like, que os suscribáis, que activéis la campanita. Hoy tenemos partido, tendréis todo lo normal como siempre y por la noche habrá directo. Primer directo el 2024 después de bastantes días y ahí nos vemos que os he hecho un montón de menos en los directos y sobre todo el general contenido, ¿no? Tengo mucho contenido, muchas ganas de dar contenido dentro. Pero bueno gente, una vez dicho esto en la intro, vamos a mirar la tabla. Sé que a nadie le hace mucha gracia mirar esto y creo que el Atlético de Madrid por lo menos hasta el día 20 creo que de enero no volvemos a jugar la liga, creo que debería ser un reset, ¿vale? Aparte de lo que os acabo de contar que vamos a ver ahora en un artículo. El Atlético de Madrid está quinto con 38 puntos empatando con el Atlético de Madrid y a 3 del Barcelona. Y ya a 10 tanto de Girona como de Real Madrid. Próximo partido del Atlético de Madrid. Hoy, luego, ¿vale? En las 4 de la tarde, hoy, luego, luego, Supercopa. Si pasamos tendremos otro partido y si no ya estaremos 10 días de vacaciones. Entre medias habrá Copa del Rey y tal, pero 10 días, no de vacaciones, 10 días hasta el partido de Liga. Con lo cual, esto que nos contaron en el día de ayer en el diario Marca, en el que apuntan a todo al KO, nos dice nuestro querido amigo Medina, el Atlético, tras dejar ir la liga, se centra en la Copa y Supercopa las próximas semanas y en febrero vuelve a Champions. Por eso digo, se centra en los torneos del KO, ¿no? Pero me sorprende que el Atlético de Madrid en enero ya diga que ni siquiera para pelear la liga es posible. Lo digo más que nada porque el objetivo del club ni siquiera se está cumpliendo actualmente. Vale que vamos empatados con el cuarto, pero el objetivo del club actualmente no se está cumpliendo. Con lo cual, oye, llamadme tonto, ¿eh? A lo mejor es que yo soy un poco tonto y como tengo la cabeza en mil sitios por cosas que yo os contaré, pues a lo mejor a mí soy el único que me sorprende. Pues sí, me sorprende, me sorprende, no te voy a mentir. Y más jugando segundas partes como el día del Girona. Vamos a ser sinceros, el día del Girona, la segunda parte fue muy, muy buena, ¿no? Pero dice por aquí, ¿eh? La liga se ha marchado por el sumidero, ¿eh? Tras una terrorífica sucesión de derrotas en el Metropolitano y en el Cibitas, o sea, en el Estadio Metropolitano, se han sumado 28 de los 30 puntos en juego, ¿eh? En Las Palmas, en Montjuic, en San Mamés y en Monte y Libi se han quedado 12 puntos en juego que hacen imposible pelear en las peleas por el título. Bien, pero creo que después de una derrotadura, el Atlético de Madrid, a la gente que le dicta los artículos, debería decirles que tengan un poquito más de tacto, ¿no? Decirle a la gente que lo importante es luchar por el objetivo, ¿no? Que es lo que está vendiendo todo el mundo, queda dentro de los cuatro primeros, no le exijamos más de lo que no puede, no hay plantilla, jugadores muy viejos. Creo que esto es demasiado duro, ¿no? Para cómo está la temporada a día de hoy, ¿no? Con Madrid y Girona 10 puntos, los decimionarios deben poner todo el empeño en conseguir, en perdón, competir los torneos del caos y no quieren sellar su tercera temporada seguida sin títulos. Un suceso que nunca ha acontecido con el argentino y que dependerá buena parte de este mes de enero. Primer título, a ver, vamos a ser sinceros. Primer partido a la vista, hoy, importante ganarlo para pasar de ronda en Copa, pero primer título a la vista, Supercopa. Supercopa. Y espero que le den la importancia que tiene dado como vamos en la temporada, no te voy a mentir, ¿eh? La próxima semana, el Atlético irá a jugar la Supercopa Arabia, el Madrid jugará el rival contra él, perdón, el miércoles, miércoles día 10. Y bueno, pues la verdad que los de Ancelotti dicen que serán el primer escollo, ¿no? A favor de los rojo y blancos que son el único equipo que ha tumbado al Real Madrid en lo que va de temporada, ¿eh? En el Metropolitano con 3-1 con doblete de Morata y Simeone le ganó la partida a Osasuna. Vencer ese derbi y llegar a que te esperen Barça o Osasuna será el mejor bálsamo para un conjunto tocado por descabalgar tan pronto de la pelea de la Liga en la que durante las semanas parecía uno de los claros aspirantes al título. Te vuelven a meter que el Atlético de Madrid no tiene ya absolutamente nada que hacer y que todo es un desastre. Bien, yo no lo pienso así, yo no voy a mentiros, no lo pienso así, quizá en el postpartido que os hice el otro día no estuve muy acertado, pero no lo pienso así. Pienso que este Atlético de Madrid sí que necesita un retoque, un fichaje, sobre todo Barrios y un fichaje, que ahora lo hablaremos, y sobre todo las rotaciones. El entrenador tiene que, sobre todo en este mes tan congestionado, hacer bien las rotaciones y agotar los cambios, sobre todo, agotar los cambios en los partidos que se pueda, que pueden ser casi todos, ¿no? El tema de la Copa, visitamos hoy Lugo, estreno en un torneo que se ansía volver a ganar porque no se gana desde hace 10 años, ¿vale? De 2013, donde el sorteo marca la opción real de llegar a la gran final, reconocida por muchos con el partido más bonito de la temporada. Bueno, el partido más bonito de la temporada si lo juegas y lo ganas, ¿no? En su última temporada, la bola de paro de rivales como la Real Sociedad y el Madrid que hicieron valen sus condiciones de locales para echarnos fuera del torneo, ¿no? Si el Atlético supera el Lugo, tendrá dos rondas más en esta Copa del Rey en enero a partido único, siempre que vaya superando los escollos que al contrario que los gallegos ya podrían ser de primera desde la siguiente ronda. Es decir, pasar la Copa, ganar hoy, el sorteo nos podría tocar perfectamente un primera, ¿no? Y luego ya la Champions, ¿no? Febrero llega y llega con la Champions, ¿eh? Pieza muy cotizada, obsesión, que siempre lo dicen de Simeone tras aquellas finales de 2014-2016 y bueno, desde 2017 muy lejos de pelearla. Pero, ojo con esto, pensar en eso, viendo la regularidad roja y blanca parece una quimera. Toca primero afrontar el Inter de Milán que ya llegó a la final del año pasado y se plantará en una dura batalla como corresponde siendo el líder de la Serie A, ¿eh? Cuidado, que lo dan todo al KO pero el KO tampoco está fácil, vamos a ser sinceros, ¿no? Bueno, dejamos un poquito esto, el tema de la Liga, de apostarlo al KO y vamos a hablar un poco de mercado, ¿no? Ayer, Martín Talabera, Miguel Martín Talabera de la cadena SER dijo esto sobre la plantilla y lo que pide Simeone. Cada vez se tiene más claro, como te decía ayer Kiko en Carrusel, que cuando vengan los miuras de 600 kilos el centro del campo tiene problemas. Lemar no va a estar en toda la temporada, cayó Barrios que va a volver después de la Supercopa pero en cuanto hay algún contratiempo, Bitzel parece que ya no va a volver al centro del campo y que es un central y por lo tanto se va a apretar para que pueda venir un centrocampista. Hay dos perfiles o bien un 5 para ponerle una escolta a Coque para liberarle de esos kilómetros que se pegan todos los partidos y esté más fresco de piernas. Para mí, parte importante de lo que le está pasando al Atlético de Madrid es el tema de Coque, de que no descansa, de que no tiene un jugador que le pueda dar ese descanso. O bien un interior zurdo, un interior zurdo, vamos a escuchar otra vez. Para liberarle de esos kilómetros que se pegan todos los partidos y esté más fresco de piernas o bien un interior zurdo que con la baja de Lemar y con la baja forma de Saúl y de otros futbolistas que no están rindiendo. Por fin alguien da algún nombre más que en periódicos como el Marca no se atreven a decir. Pues se ve que ese centro del campo está un poco un poco cojo. Va a ir de la mano del club el cuerpo técnico porque entienden que no vale cualquier cosa ni en lo deportivo ni en lo económico pero aquella bala que te acuerdas que te comentaba en verano de la salida de Carrasco que le ofrecieron incorporar a algún jugador que de momento con lo que había en la plantilla por el tema del féril financiero le valía y que se guardaban esa bala por si se necesitaba en invierno bueno pues da la sensación de que se va a necesitar con todos los títulos todavía en juego y que el Atlético de Madrid no descarta fichar algún fútbol. Da la sensación de que esos millones de Carrasco se van a necesitar ¿no? Que el Atlético no descarta fichar algún futbolista. El Marca nos ha vendido que oportunidades de mercado yo abro paréntesis es decir a final de mercado o nada el Aske Gangas ahora nos dan un poquito de ilusión creo que también el Osteón de Girona vamos a hablar claros el Osteón de Girona pues hace también ver al Atlético de Madrid que tiene que fichar sí o sí y que tiene que dejarse de gilipolleces de mandar a sus lacayos a decir que no podemos invertir y fichar ¿no? Y el propio Miguel Martín Talavera le han preguntado también hoy a Simeone ¿no? por esta noticia que ha hecho que hizo en el día de ayer en el Danero ¿Qué tal Diego? Miguel Martín Talavera Cadena SER el otro día decías que hay comunicación fluida con el club y tú has dicho lo que puede hacer falta al equipo y demás yo te pregunto por dos puestos muy específicos el de cinco bajo y el de interno como dices tú en la parte izquierda dentro de esas posiciones a reforzar ¿cuál crees que le hace más falta al equipo? Gracias Bueno yo creo que estamos bastante bien cubiertos sin duda todo lo que sea siempre sumar futbolistas que no vengan a mejorar bienvenidos sean y obviamente con el club hablamos en consecuencia de lo que se percibe y se ve que al equipo posiblemente nos falta nos falte compensar La cosa es que Simeone cada vez que le han preguntado siempre dice mejorar es una premisa ¿no? del club que ya lo hemos leído por ejemplo en el diario Marca en alguna ocasión en el que siempre se querrá traer un jugador que mejore la plantilla ¿no? para traer un jugador que mejore la plantilla tienes que invertir cosa que el Atlético de Madrid no quiere hacer con lo cual si para traer a alguien mejor de la plantilla o que mejore la plantilla que no sea un Doherty de la vida vamos a hablar claro ¿no? y para traerlo tienes que invertir y no quieres invertir o una cesión que te salga en el último momento del mercado o me da a mí que poco lo que sí que tengo claro después de escuchar esto es que Simeone como dicen por ahí por los corrillos ha hablado después de después de Girona y seguirá repitiendo el mantra de que el equipo está cansado de tal porque por ejemplo en el partido de hoy muy probablemente si no se ha confirmado ya va a volver a jugar Bitzel no va a rotar Bitzel no va a rotar ese medio del campo ¿no? ese 5 que es realmente el que hace falta también es verdad que Barlos está lesionado pero bueno parece que Simeone está insistiendo quedan 25 días bueno 26 perdón 26 24 digo yo 26 madre mía no sé ni contar 24 días de de mercado y veremos a ver que nos que nos depara el futuro pero Simeone insisto está pidiendo cositas mi gente nos vemos en nada con un vídeo nuevo ¿vale? que hay que hablar con unas noticias más antes del partido y luego ya nos centramos en el partido ¿de acuerdo? venga déjate ahí un pedazo de like suscríbete activa la campanita lo que quieras en los comentarios nos vemos chao chao